Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. ¿Estás cansado de los atropellos y engaños de los gobernantes y políticos corruptos? ¿Repudias la ley chorizo, la burla a nuestros pueblos originarios y la violación de nuestros derechos humanos, laborales y ambientales? ¿Te afecta el 7% y el alto costo de la vida? ¿Te criminalizan con el pelepolis y sufres los desalojos y el clima de inseguridad? ¿Anhelas educación y salud de calidad, mejores salarios, jubilaciones justas, vivienda digna, tierra para trabajar, transporte seguro y barato? ¿Asiste este viernes 8 de octubre a las 4 de la tarde al Parque Porra? ¿A la marcha de los educadores y del pueblo? ¿Fuera los ministros prepotentes e incapaces? ¿Castigo para los responsables de la masacre de Bocas del Toro? ¿Invitan? Zuntrax y Frenadeso. Zuntrax y Frenadeso.